La Secretaría de Investigación y Posgrado informa que a partir de la convocatoria a proyectos de investigación 2022-2024, implementamos la aplicación OSTicket, una mesa de ayuda para administrar, organizar y archivar los intercambios con nuestros docentes. ¿Qué es el OSTicket? El Open Source Ticket es un sistema automatizado para usuarios en línea que precisen aclarar sus dudas. ¿Cómo uso el OSTicket? Para el iupa.cijeva se creó la casilla soporte.cijeva.edu.ar. Es la vía de contacto para inquietudes sobre nuestro módulo institucional. En caso de dudas, los docentes escriben desde sus casillas institucionales, con extensión iupa.edu.ar, a la casilla de soporte. Esto genera un comprobante o ticket de la consulta que los docentes reciben en sus casillas de correo personal. ¿Para qué sirve el OSTicket? Es una mesa de ayuda para administrar, organizar y archivar los intercambios de nuestros docentes a través de soporte.cijeva.edu.ar. ¿Qué pasa si uso otros medios mientras recargo el Cigeva? La vía exclusiva para tratar inquietudes sobre la interacción con el módulo Cigeva es soporte.cijeva.edu.ar. Si usamos otros medios, redireccionaremos la comunicación de nuestras dudas a soporte.cijeva.edu.ar. Única casilla habilitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!